Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor. Con su sangre nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también hagamos como nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordiosos, Porque estos alcanzarán misericordia. Llenaventurados los misericordiosos. Porque estos alcanzarán misericordia. Llenaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Llenaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Llenaventurados los misericordiosos. Llenaventurados los misericordiosos. Llenaventurados los misericordiosos.